desafió a Lava Yato y divulgó una carta declarando que no aceptará negociar su salida de prisión en Curitiba. No cambio mi dignidad por mi libertad, escribió Lula, no acepto negociar mis derechos y mi libertad. El texto fue publicado desde que el grupo de fiscales de Lava Yato recomendara al Tribunal Federal conceder la progresión del régimen de cerrado a semilibertad a su objetivo más importante en prisión desde el 2018, desde abril del 2018. Lula cumplió una sexta sentencia en el caso del Triples Guarullá, un requisito para dejar el régimen cerrado. El expresidente ya había dicho previamente que no tenía intención de salir de la cárcel únicamente, que tenía intención, disculpen, de salir de la cárcel únicamente después de ser asuelto. El exmandatario también se resiste al uso de la tobillera electrónica. El domingo pasado los defensores del expresidente solicitaron al Supremo que juzgue urgentemente una denuncia contra Sergio Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, sobre su actuación como juez instructor de la Lava Yato. Si el tribunal da la razón a los letrados y considera que hubo parcialidad, podría revisarse la condena en el caso que llevó al expresidente Lula a prisión. Lula a prisión. La mayoría de los brasileños defiende la protección de las florestas en la que viven tribus aisladas. La mayoría de los brasileños defiende la protección de las florestas en la que viven tribus aislados. El sondeo revela que el 93% de los brasileños es favorable a las políticas públicas que refuerzan la protección forestal para garantizar 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 la supervivencia de los indios de las tribus aisladas. La encuesta fue realizada entre el 4 y 6 de junio de este año en 168 municipios de todo el país. El margen de error es más o menos dos puntos percentuales. Pero días atrás el presidente de Brasil dijo que el Amazonas que estaban en fuego, dice, no era patrimonio de la humanidad. Y digo yo, entonces, ¿qué es? Dijo también que el Amazonas no era el pulmón del planeta. Ah, no, me parece que se tiene que informar un poco mejor este señor presidente del Brasil. Y acá hay una cosa sobre la muerte de esta jovencita. Dice, el proyectil que mató a Agatha es de un rifle, pero no se puede comparar con las armas de la policía. Así alega la policía civil, que dice que no es posible determinar el calibre de la bala encontrada en el cuerpo de la menor. La policía concluyó que el proyectil que mató a Agatha Félix, de 8 años, tiene un formato compatible con armas de fuego tipo rifle. No obstante, no está en condiciones para ser comparado con las 7 armas de los oficiales de la policía militar que trabajaron la noche en que falleció la menor. Entonces, digo yo, si no es compatible con armas de fuego que tiene la policía, pero no puede ser comparado con las 7 armas de los oficiales de la policía militar, entonces, ¿qué criterio es este que dicen que le ha matado un rifle? El cacique Raoni, por el bien de todos, Bolsonaro tiene que salir. El cacique Raoni había sido criticado por el presidente Jair Bolsonaro durante un discurso en la Asamblea General de la ONU. Y el cacique dijo el miércoles pasado que el capitán retirado Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, debería salir por el bien de todos durante una intervención en la Cámara de Diputados. El líder indígena, Cayapó, fue recibido por los parlamentarios de la oposición y el Frente Ambientalista en un acto contra las declaraciones de Bolsonaro. En la ONU, el mandatario dijo que el jefe fue utilizado por parte de gobiernos extranjeros en la guerra que se libra en la Amazonia. Raoni, cuya llegada causó confusión en el guardarropa de la Cámara, respondió al presidente en un comunicado traducido por su nieta Maya. Bolsonaro dijo que no soy un líder. El que no es un líder es él, dijo Raoni. Dice, el que no es un líder es él. Y declaró que luchó por la preservación del medio ambiente y de los pueblos indígenas. Maya, al final de la declaración de su abuelo, reforzó el conocimiento de Raoni como líder indígena. Un hecho rebatido por Bolsonaro en la ONU. De hecho, el presidente incluso dijo que el monopolio del señor Raoni había llegado a su fin. Por su parte, Megaron, el hijo del cacique, también repudió las declaraciones de Bolsonaro y declaró que el presidente, con sus declaraciones, acabó promoviendo globalmente la figura del cacique Raoni. Y Joenia Wachipanna defendió la nominación del cacique Raoni al Premio Nobel de la Paz. ¡Gracias! 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 y dejamos Brasil y vamos con burbujas de humor y alegría las aventuras de Etilicio Pipón borrachos sin solución Hablando de borrachos ustedes saben cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho que el árbol empieza en el suelo y termina en la copa mientras que el borracho comienza en la copa y termina en el suelo va Pipón caminando por la playa y obviamente borracho tambaleándose y ve una mujer brasileña con su hijito de color recostados en la arena y la madre que le hace aire al niño con un abanico y Pipón dice señora si no le echo un poco de gasolina un carbón así grandote no se va a encender jamás viene el hijo de Pipón y le pregunta al padre papá, papá ¿qué es ser tartamudo? y Pipón bueno tartamudo es un mudo que le gustan las tartas repas plato y ah po y la Y ahora nos vamos a Y ahora nos vamos a Y ahora nos vamos a